Aquí estamos nuestros compadres, oye vamos a seguir con la historia del biochoque, ¿eh? Bueno, no juego hace tiempo Ya, ya no recuerdo nada ¿Cómo? No me acuerdo hermano Ah, ya tenemos de casa, a ver, virote Y esto se cambia así, perfecto La idea de acá es no hacer bulla, estamos jugando Eh, chicos, ven a ver esto Vale, jejejeje Ahora presta atención Es en la pantalla que salió Ryan Ryan sabe lo que hace Confía en lo que dice tu viejo Pequeño Es mi chico ¿Dónde está mi chico? No sé dónde está mi chico Más problema es que acá tenga que usar esto Que no sé cómo funciona Así que vamos Así o no? Están extra de nada Todo humano que ya ni me acuerdo No hay nada más. No se ve la cosa que me mueva. ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Está bueno esta, porque ahora puedo arrancar. ¡Ah! ¡Shh! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡No hay nada! ¡Shh! 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 Uhhh, venga, está toda esta mierda Es el azul Es que no puedo cogerlo Quizás necesitarlo Se desconoce el paradero de la zorra científica extranjera Mira Ryan la da por muerta, pero nosotros creemos que se ha escondido con las Little Sisters Se reducen las opciones de obtenerlas Oye, ¿por qué no afuego, weón? Por la chacho ¿Negocios ilegales? No Vamos a ir por acá, ¿no? Estamos jugando bien sigiloso Hay caleta de culia No hay razones que te limpiamos No hay razones que te limpiamos Y hay una. Estoy muy culiado. ¿Qué pasa por acá? Oh, me estoy quedando sin Ibi. Vamos. Este culero no me lo puedo... pelear, así que... ¡Ah! Está lleno de culiao, güa. Es como si el valor le hiciera algo a sus carteras. Pero, yo creo que somos amigos más que nada. Una vez nos llevó a tomar una copa. A mí, y a un par de tipos más. Te he dicho, a mí. ¿Buleado? ¿Qué? Soy una estrella. ¡Juntos! Listo los objetivos. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Es que no podéis dar un respiro a nadie. Hola, güey. Es que no puedo... Tengo que estar atento a todo. ¿Has venido a Rapture porque te parecía el sitio de moda? ¿O pretende? Si lo ven, me van a huer. Me han pasado caso. Ahí no me ha pelado. Pues vale. Así soy yo. Le habéis pillado. Esos viejos números recibieron críticas muy fuertes. Y para allá. Ahora, estoy trabajando en algo nuevo. Pero bueno. Chachai. A una dama la llevas a comer. A un cliente a almorzar. Y no se ha agarrado con los cócteles. ¿Me oyes, Finn? No seas... Mira lo que le has hecho. Te aviso. Yo soy de los que pagan lo... Por ojo. Mira lo que le has hecho a mi amigo. Lo que les haces a mis amigos. ¡Dos me lo haces a mí! Miren. ¡No! ¡No! ¿Qué hice con Chetumare? No sé cómo con Chetumare lo hicimos Ay, la verdad es que acá tenemos que tener algo Un estilo de recuerdo Es que, bueno, los juegos hacen boom Mira Ahora sí, pues, compadre ¿Sí? Atlas me envía por un poco de anciano invernal No llevas por aquí mucho tiempo, ¿eh? ¿Qué te hace decir eso? Porque eres la única de nosotros que no huele como el sobaco de un gorila Y ahora date prisa y coge el anciano Esto no es un mercadillo ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? Ya quema esto Justo lo que necesitábamos Eso era lo último ¿Crees que ahora podrás repararlo? Claro Llevo reparando generadores de campo cuántico desde pequeña Hay que explorar algo allá Este vi lo vamos a dejar ahí Vamos a agarrar todo lo que podamos por acá Porque mira, está lleno de cosas Le hicieron un daño terrible Y murió Y dejó una supergrabadora en su manito Las cosas se están calentando muy rápido aquí abajo El patito irlandés está montando un ejército Si me preguntarais mi opinión Cosa que no habéis hecho Yo enviaría un equipo aquí Y limpiaría este lugar Antes de que aparecieran ante vuestra puerta Pero ¿Quién soy yo más que un soplapollas infiltrado? Enviado para descubrir la verdad Ya, acá había un... ¿Eso eres Sam? ¿Eres tú? ¿Sam? ¿Quién coño es... Muéstrame de qué eres capaz Hay que se maten entre ellos Están disparando a mí Voy a tener que atacarnos al jugón ¿Qué ha sido eso? No dejéis de mirar El parásito se descubrió Ahora tenemos como más... Armas De todas formas, como que... Nunca cacharon quién fue Atlas me ha preguntado Dónde podríamos atacar primero Cuando escapemos de aquí Pero mira, todo depende De cuándo consigamos salir ¿O no? Es decir, el 5 de noviembre Hay una fiesta para celebrar La fundación de Rapture En Fort Frolic Si es el día de San Valentín Arcadia es muy popular Y si es cerca de Nochevieja Pues... Podríamos tocarles el badajo A todos esos estirados En el restaurante Casimir Ya, a ver... Esta... Mierda Nota para el equipo de ventas Aunque rechazamos Toda reclamación de los clientes Respecto a las presuntas quemaduras Sufridas por... Cito textualmente El sobrecalentamiento De las batisferas de 1958 Nuestro equipo de Mercadotecnia Ha decidido regalar Frascos de Anciano Invernal Como parte de la nueva campaña De promoción Las batisferas de 1958 No se retirarán del mercado Repito, no se retirarán Sinceramente Es un hecho de datos Y es un problema Que pienso solucionar Si no seas únceramente No habrá límites A mucho que podremos evolucionar No sé por dónde aparecerá. No te veo, no te veo. Toma, perro. Necesito un Eevee. Tengo idea dónde estoy, güa. Este culiao... Justamente yo pasé por acá, po. O no. Esto quería. Atlas se va a armar. Ryan sabe que pasa algo y ha enviado hombres a investigar en los grandes almacenes. Te recomiendo que os atrincheréis en el Salón del Pez Manta y os preparéis para el asedio. Parece que merece la pena investigar el Salón del Pez Manta. Salón del Pez Manta. No sé por dónde está. Convertir en el asedio actual. Vamos a este primero. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Mi pelado. Acá me di como una vuelta, creo. Porque acá limpie, po. Y bueno. Acá me metí. No sé por qué. No vi el agua de ahí. Bueno. Es así por mi compadre. Lo importante es que estamos progresando. Y que aún no hemos muerto. Seco muchacho. Estamos jugando los Kilo Bueno. ¿Qué vento? Pues no diría que seguros. Porque no es la respuesta. Vendo a un hombre el derecho a sentirse un hombre. ¿A quién es este orgánico? Te alcancé a ganar, perro. Dame tu dinero, amigo. ¿Y acá no había Ibi? Sí se había, acá. Justo lo necesario, mi compadre. Qué bueno que no tomamos todo. El secreto del salón del pez de manta. A ver, quiero ver más o menos la imagen. Tengo un boceto de tres botellas de vino puestante. Encuentro este lugar. Oye, tengo que también meterme donde estaban las otras como... No tengo tiempo para los que son incapaces de la grandeza. Qué bueno todo el día. Es tan culado que jueves este. No lo veo, no lo veo. 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 No estoy en el negocio de los seguros. No, para nada. Estoy en el negocio de los seguros. Lígido conchetumare. Y acá no tengo mucho tiempo. Y bueno, ¿acá dónde se lo ponía? ¿Voy para arriba? ¿Voy para arriba? ¿Voy para abajo? No es de todos ellos. Yo sé. ¿Qué pasa? ¿Que pasa? Es de ahí. Acá. ¿Y acá? Ehh... Quiero ver acá algo, ¿eh? Es sencillo. ¿Quieres controlar mentalmente a todo el mundo? Un sistema de megafonía. Eso es lo que necesitas, cara. Este tipo llega hasta allá sin que me cachen. Vengo súper climétrico. Es que me maten, digo yo. Esos culiados, guay. Pero como estamos jugando, vamos bien. Ya que tenemos guay invernal, guay invernal, un tónico invernal, podemos potenciarla. Porque habían como varios guay que caché y que no me dejaban. Todos son señales con las manos y miradas raras. Esa como sea cara, igual me sigue. Ah, la hueá, bueno. ¿Lo que hace? Bueno, salud, Maivy. Y ahora va... Bueno, ahí me he quitado re poca salud. Ay, me va a apañar, hueón. Y acá, recuperado. Qué economía más grande. Me equivocé. Ya voy a estar por arriba. Para ver dónde hay... ¿Están los rapartes? No me acuerdo. Porque hay que explorar la parte opcional. Vale, está lleno de reculiaos. No, quiero ver acá lo que dice. Acá dice... En el mensaje final... Dice long, pero creo que acá te dice long o no? No. Hay que ir allá. Vamos para allá. ¿Ya? Hay que... Saltamos y allá llegamos, pero... Máximo sigilo. Ahí. Voy a fallar. Rápido. No puede escuchar un desordenado. También se debe tener en cuenta personalidad. La veo acá. Qué hermoso lugar, hueón. Acabamos de explorar ya. No veo... A nadie, según esto. Generalmente yo soy tan malo para el sigilo y... Siento que lo hemos hecho re bien hasta ahora, compadre. ¿Qué estamos jugando actualmente? Estamos con el... Ponketa, que también estamos jugando más en sigilo. Y estamos también con... El espacio muerto. Cállate. Acá hay que ver las copas y todo eso. Digo, ¿qué sale? ¿Qué pasa? ¡Louis! ¡Louis, Louis, Louis, Louis! Eh, si no bajas aquí pronto, no va a quedar ni una sola gota de alcohol ni una tía buena disponible. A veces pienso que te has tomado todo eso de hacer de Robin Hood demasiado a pecho. Fontaine nos tiene ahí fuera repartiendo sopa para formar un ejército. No para hacer de hermanitas de la caridad. Si sigues comportándote así, voy a pensar que eres más rojo que Karl Marx. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¡Explices! ¡Están entrando! ¡Hairwood! ¡Dile a Fontaine que el perímetro está en peligro! ¿Y qué? Acá hay un transpirador. Muy ideal. ¿Está? ¡Esto! Tenemos corto. Tenemos mucho más allá. Voy a ver qué hay por acá, ¿no? Tenemos que ir. Cuálate ahí, Bila. las ganzuas son... siempre están tan fondeas hermano me voy a bañar la escaleta, este culo no me la dejo vengan conmigo, pues, pelado el agua creo que llama la atención vamos a mover para allá elisabeth, este cartel, ¿de qué va todo esto? cohen, pasé dos meses como su discípula intentando conseguir información sobre su red de tráfico ilegal un tipo horrible ¿y por qué no limitarse a matar a Comstock y punto? Comstock tenía que saber por qué, tenía que saber que se lo merecía ¿y era así? ¿se lo merecía? supongo que todos nos lo merecemos, de una forma u otra ¿qué haces? cielo, estás en la habitación qué chucha ¿eso del vídeo? lo más probable que habrá algo que me quiera hacer un baño terrible ¿ya? ya, ya sabía ya, el coma el ya, ¿y qué más? ¿qué tengo que ver? tres botellas vino puestas en fila ¿cuánto es tu lugar? ya tres botellas en fila voy a tener que abrir la puerta, bueno, y combatir me quiero cachar ya, ya, esos están están activos esos culiados yo sabía que iba a pasar una guerra rara ¿estás aquí con el corazón roto? ya no siempre se puede confiar en lo que uno de ellos de hielo es como un de hielo, po, hermano ¿qué ha sido eso? ¿el ánimo de choc y nombres? ya, hay que ir con el desierto perfecto ¿me quiero gastar otra ganzúa así, Julio? ¿qué ha sido eso? ¿dónde se han metido? ¡cara! ¿no? ¿yo siempre me quedo en el futuro? ¡ah! ven aquí, cariño no estoy dolido ¡colre! joder, que... ¿salid, orno? todo ahí, comprado sí ¡pártate, puebla! ¡concha de tu madre, weón! ¡cita, lo que hicimos! 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 Oh, como arranquí con chitubar. Mejor esto. Muy brígido. Te llama la atención. No vengo de esta. Vamos a ver. Oh, no la he hecho un poco. Oh, no la he hecho un poco. Están muertos todos, ¿no? Acá hay una. Necesitamos Eevee. Destruyeron. Quiero ver si hay uno como por acá. Esta chica no va. Ya no veo a nadie más. Así que vamos por este. Pero ojo, que acá pueden aparecer. Así que vamos a registrar todo rápido. Ahora limpiamos todo. Vamos rápido nomás. Me hacen ver como vinos. Me hacen ver como vinos. Agua buena. Oh, bueno. Que chucha acá. Hay como muchos recursos. Me gusta. Estamos viendo como los vinos. Parseguí algo y ver. No pisar hueas rotas. Por si no me voy a llamar la atención. Ya lo bueno es que hicimos combate. Pero no nos pillaron, no nos pillaron Ya, acá quiero cachar ¿Vieron? A ver Ah, están ahí, ya ¿Cuánto requiero acá? No, perfecto Dos son igual, no vamos a entrar directo Así que Uh, no, me equivoqué Botón 1 Oh, no me pude, concha de tu madre Ok, concha de tu madre No te vas a escapar de este trato tan fácilmente Vaya Nunca pensé que alguien sería capaz de meter en vereda a todos esos adictos degenerados Tengo que reconocerle el mérito a Atlas Después de que Ryan nos encerrara en este hoyo, pensaba que se había acabado todo Que solo nos quedaba una larga inmersión final en el abismo Pero él nos ha dado esperanza O lo que se tenga por tal el raptor Cuando una persona no tiene nada La esperanza es una de las cosas más bonitas que puedes darle Que buena weón Una de las más crueles Está buena Así la estrategia Weón, ¿estás jugando así? Personalidad La gente como yo, ni más ni menos No puedes comprar eso con amor ni dinero Seguro que está hablando solo Tengo que dar una vuelta Ah, pero es que se río Estoy debajo Entonces claramente estoy como cerca Y estoy parada Tato roto A Charma, ¿no? Por eso de nante me vi el lobo Ya no apareció nadie Muy lento Vamos a hacer pausa correspondiente No, aún no tengo el cheque Pero te lo estoy diciendo Se la he cerrado Lo que veo no hay nadie Pero ojo, que están estas weas Que nos van a hacer picos y pasamos Así que... Buena vida Es que hay otra más Vamos a respirar Creo, por ahí Bien, esta requiere dos Pero no podemos La usamos de nante para Escavar Bueno, ahí no sirvió Veamos, que... Si hay algo acá Sigo buscando Ya, vamos Acá no hay nada Oye, acá se me pajea el juego Baja a... Cuenta... Cuatro, treinta Vea, veo una animación O algo así De acá hay que buscar Qué chucha Un botón, a ver Ah, mira Esas botellas Como las del código De la nota A Fontaine Buena vida O sea, denme Una bazooka Me gusta pillar El secreto acá Compadre Un borrito Mira Qué wea Es la misma persona Te imaginas Mira Mira Tiene como skin Cosas así Vamos a agarrar el dinero Ya no gasto dinero Cosmetic Ya Vamos ¿Qué no hay que sacar? Suchong Voy a dejar esto lo más claro posible Para que no haya malentendidos ¿Dónde diablos está ese as en la manga? ¿Crees que puede estimar a Frank Fontaine? Te pagué un dineral por armamento puntero No pienso perder esta guerra Solo porque hayas encontrado Alguien que pague mejor Te lo juro Nunca he sido de los que pierden con dignidad Ya Ya ¿Qué descubrí? Descubrí algo, ¿no? No me dieron nada Vaca Putos Lo sabía ¿Por qué? ¿Quién se beneficia de la serie? ¿Quién se beneficia de la serie? ¿Quién se beneficia de la serie? Alguien que pide lo que tú tienes Sin esforzarse Un presidente Primer ministro Un papa Un parásito ¿Potentado? Así llaman a un tipo ¿Próspero? Detendido Inflexible O espalde Así soy yo Me habéis pillado ¿Qué pasa? A1. ¿Dónde está el arma? Ah, que hay vidrio. Es ahí el problema. Oye, Radkar, te veo, Mujer. Vámonos. Habian cuerpos que inserían caché, buono. grabamos uno de acá menos tengo que quedar quieto estamos bien guardando por fin ya compadre estamos haciendo las entregas como con 40 minutos, así que como se guardó, vamos a ver acá me dicen la hora, ahí tengo que ver la hora, si a esa fecha la estoy grabando compadre, ya ya, lo vamos a dejar hasta acá ya, está bueno me dio un calambre, nos vemos